Por instrucción del Gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, Colima fue uno de los primeros estados en implementar la medida de aislamiento social sin tener casos positivos. Atendiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud, en el DIF Estatal Colima nos sumamos a todas las medidas de prevención de contagios con la finalidad de no parar las entregas de apoyos conscientes de las necesidades apremiantes que viven los grupos sociales que atendemos. Con la finalidad de apoyar a la población que resultó afectada en sus ingresos por causa del COVID-19, el Gobernador de Colima, a través del DIF Estatal, ha distribuido más de 80.000 despensas del Programa Estatal Apoyo Emergente de Atención Alimentaria, beneficiando a más de 14.000 familias. Asimismo, para fortalecer las medidas de prevención de contagios en nuestra entidad, a través del DIF Estatal Colima, el Gobierno del Estado ha repartido más de 50.000 cubrebocas y más de 7.000 kits preventivos que contienen termómetro digital, cubrebocas y jabón líquido. Además, con recursos del DIF Estatal, creamos brigadas preventivas donde hemos distribuido cerca de 10.000 cubrebocas en colonias y comunidades vulnerables. Gracias a la unión de voluntades con productores locales, a través del DIF Estatal Colima, hemos distribuido más de 270 toneladas de frutas y verduras en colonias y comunidades de alta y muy alta marginación. Ante la actual realidad que ha afectado en distintos aspectos nuestras vidas, siendo uno de ellos la salud, en el DIF Estatal Colima hemos creado nuevas estrategias para no dejar fuera de los beneficios sociales a las localidades más vulnerables de nuestro Estado. Atendiendo los protocolos de prevención de contagios, emprendimos nuevos retos a través del programa Salud y Bienestar Comunitario, llevando a 15 localidades de alta y muy alta marginación la esperanza de tiempos mejores a pesar de las adversidades. Es así que en el año 2020 logramos entregar 10 proyectos familiares de estufas encológicas, quinacos, pilas y enjarres, mejorando las condiciones de vida de 484 personas. De igual manera, llevamos 12 proyectos comunitarios que consisten en equipamiento de escuelas y de espacios alimentarios, creación de bibliotecas y rehabilitación de espacios, así como 36 capacitaciones de oficios como panadería, pegado de piso, tejido de sillas, entre otros, beneficiando a 1.500 personas. Esto fue posible gracias a la unión de voluntades entre el Sistema Nacional DIF, el DIF Estatal Colima y los 10 DIF municipales. Por otra parte, con el objetivo de continuar otorgando el apoyo que brindan los programas alimentarios, el DIF Estatal Colima, en coordinación con DIF Nacional y los DIF municipales, pusimos en marcha la entrega de dotaciones alimentarias en modalidad despensa, supliendo los platillos elaborados. Es decir, en Colima no hemos dejado ni un solo mes del año de entregar las dotaciones correspondientes a los programas alimentarios. Del programa Desayunos Escolares, en sus dos modalidades, hemos distribuido en 142 comunidades dotaciones equivalentes a 2.405.000 raciones alimentarias. Mientras que de los programas de asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria, modalidad dotación y modalidad comida caliente, y del programa Los primeros mil días de vida, hemos distribuido en 192 localidades 142.600 dotaciones alimentarias. Asimismo, hemos dado continuidad a la entrega de apoyos asistenciales cuidando las medidas de prevención de contagios. Aprovechando la ventaja que nos brinda en la actual contingencia los medios digitales, creamos el programa digital DIF Cerca de Ti, donde a través de nuestras redes sociales informamos, asesoramos y atendemos inquietudes de las familias colimenses. Fortaleciendo nuestros servicios a distancia, abrimos nuestras líneas telefónicas para otorgar de manera permanente asesoría psicológica y jurídica a la población que así lo requiera. Una de las acciones que nos hace sentir gratamente satisfechos es haber podido atender a 750 familias de Manzanillo afectadas por inundaciones en las pasadas lluvias a las que les pudimos hacer llegar más de 35.000 productos del Fonden. Seguiremos trabajando con el firme propósito de no dejar fuera de los beneficios sociales a los sectores más desprotegidos. Estamos seguros que con la unión de voluntades de los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil, Colima saldrá adelante.